Bueno, amigo televidente, y ahora pasando a otro tema, y con la finalidad que las y los jóvenes guatemaltecos asistan a las escuelas, el movimiento Fe y Alegría está proponiendo el plan Jóvenes con Oportunidades. Esto para que la educación popular sea inclusiva, con mayor cobertura, con mejor inversión, y también con programas de educación que motiven a los jóvenes a asistir a las aulas. Tenemos a Ligia Toledo con la información en esta mañana de martes, así que adelante, ¿cómo estás, Ligia? Te saludo cariñosamente. Buen día para ti. ¿Sabía usted que Guatemala se invierte alrededor del 2.9% del Producto Interno Bruto en educación, mientras en otros países de América Latina se invierte alrededor del 7 al 10%? Ello ha repercutido en otros aspectos, como la cobertura educativa, en donde el Ministerio de Educación se ha concentrado en el área de primaria, pero es en básicos y diversificado, en donde hay menor cobertura educativa. Ello ha implicado que un millón ochocientos mil niños y niñas no asisten a las escuelas. Es por ello que la institución Fea y Alegría, que tiene 52 centros educativos en el país, ha lanzado este programa para poder ayudar a los jóvenes a que se inserten en el sistema educativo. Vamos a escuchar más detalles. Sí, creemos que es una alianza muy importante con ellos porque están formando las vidas de muchos jóvenes y sobre todo de áreas vulnerables. Creo que el trabajo que hacen es bastante loable. Creemos mucho en la transformación del sistema educativo para tener aquellos centros que realmente desarrollen las competencias del siglo XXI, valores que necesitan tanto hoy los jóvenes en este mundo. y creo que Fea y Alegría está realizando una gran labor en esa línea. En este caso, ¿cuál sería el apoyo que ustedes estarían brindando para los jóvenes y este programa que tienen? Apoyamos con alianzas estratégicas para que vayan fortaleciendo sus programas. Tenemos también vínculos con una red latinoamericana con la cual se van construyendo nuevas alianzas, se van conociendo buenas prácticas de otros países. Y acá pues buscamos que puedan realizar otros proyectos adicionalmente a los que ya tienen. Durante la actividad asistieron distintos sectores, representantes de distintos sectores en educación y también jóvenes que han participado en los distintos programas que tiene la institución de Fe y Alegría y compartieron cuáles ha sido su experiencia. Resaltaron también cuáles han sido las complicaciones en relación a asistir a las escuelas. Y precisamente vamos a escuchar ahora a un joven que desde los 10 años comenzó a trabajar con el fin de ayudar a su mamá, pero él tenía todavía la esperanza de estudiar y poder salir adelante. Actualmente tiene 16 años y él nos comenta un poco más de su historia. Estoy cursando el grado de cuarto bachillerato y pues Fe y Alegría ha representado en mí un apoyo, un impulsante, un motivador para poder seguir adelante. Que claro, como joven he tenido muchas limitantes, quizás desde pequeño yo me he enfrentado con muchas limitantes, quizás económicamente hablando, pero Fe y Alegría con sus programas me ha dado esa fuerza para poder seguir adelante. Uno de los programas de que yo pienso que me ha ayudado mucho a cambiar la perspectiva acerca de mi entorno y mi forma de ver la vida ha sido un programa llamado Convivimos, el cual me ha demostrado que yo soy capaz de realizar muchas cosas, yo soy capaz de poder realizar todo lo que me proponga y que yo como joven tengo voz y voto en esa sociedad y que puedo ser un agente de cambio en esa sociedad. Fe y Alegría representan en mí una fortaleza, esas ganas y ese coraje para seguir adelante. También otro programa ha sido PJO, Protagonismo Juvenero Organizado, que como su nombre lo dice, me ha dado protagonismo en esa sociedad, me ha dado esa opinión para que yo pueda dar en la sociedad, me ha dado esa libertad de poder expresar, ojo, no libertad, saber qué decir, saber cómo expresarme en esa sociedad y saber también valer mis derechos. Y pues, como antes lo mencionaba, quizás desde pequeño he estado un tanto de limitantes económicamente. Yo aproximadamente de la edad de 10 años empecé a elaborar en algunos lugares, trabajé en una panadería, en una maquila y en diversos lugares, para poder ayudar a mi madre que salga adelante, para hacer un apoyo para ella en una carga más. Y aunque ella nunca me lo pidió, pero yo veía el cansancio de ella, ¿verdad? Yo veía lo que ella se cansaba y el agotamiento que llevaba día a día, entonces yo me sentía como que con ese deseo de poder ayudarla y apoyarla, ¿verdad? Y pues, aunque muchas veces iba algo cansado a la escuela, pero al momento de llegar a fea alegría, como ese cansancio se iba y esa motivación para seguir adelante, seguía, ¿verdad? Esas ganas y ese coraje para seguir esforzándome y creyendo de que un mañana será mejor de que el futuro, será mejor, ¿verdad? Creyendo de que quizás aunque cueste un poquito ir en la trayectoria de mi vida, cuando llegue el fin voy a ver los frutos de todo mi esfuerzo, ¿verdad? Voy a ver... Otro dato que cabe la pena resaltar es que al año hay 200 mil jóvenes que se gradúan ya de nivel diversificado, pero únicamente 20 mil logran insertarse en el mercado laboral. Es por ello que esta institución, Fea Alegría, ha apoyado en los últimos cuatro años a 33 mil jóvenes para que logren estudiar y también insertarse al mercado laboral. Con esta información, regreso al set principal. Como siempre, excelente trabajo. Gracias, Ligia Toledo, por esta investigación y también gracias a la fundación Fea Alegría, que permite a estos jóvenes guatemaltecos en áreas urbanas, marginales y rurales también contribuir al desarrollo social y humano de sus comunidades a través de esta fundación, cuya labor es la educación para formar personas conscientes, competentes, compasivas y comprometidas, que pues desarrollen sus potenciales al máximo para ser protagonistas de la transformación del entorno de nuestro país, de su sociedad. Hacemos, amigo televidente, con este llamado a las comunidades guatemaltecas a participar en este programa educativo con oportunidades para los jóvenes guatemaltecos, ya 200 mil anualmente se están graduando y esperamos que se vayan duplicando, triplicando estas cifras, porque es la única forma a través de la educación y de los valores como vamos a ir sosteniendo a Guatemala y vamos a ir contrarrestando lo que nos está quejando, que es la violencia que se encuentra imparable. Hacemos una breve pausa y enseguida regresamos con más información. No nos cambien. ¡Gracias!